Bueno, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mientras estamos grabando llueve, hace frío, ayer hacía 30 grados, hoy estamos con 10 grados, menos de 10 grados, debe de ser 5 grados, una diferencia térmica terrible. Pero bien, en el día de hoy se me ocurrió hablarles de caladoras. Sé que lo tengo acostumbrado al uso, a que al final de los vídeos siempre usamos la herramienta, pero el día de hoy dije, vamos a hacer un vídeo por si estás a punto de comprar una caladora o en el futuro estás por comprar o pensás tener una caladora en algún momento. Vamos a hacer un vídeo con los distintos tipos. Bueno, ahora nosotros tenemos en esto que estas marcas, tenemos una Hyundai, Stanley, Lusthoff y Skill. Vamos a ver los modelitos que yo creo que están bien marcadas las diferencias entre uno y otro para decir cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Y por qué deberías comprar una o deberías comprar otra? Y hacerte bien, razonar bien la pregunta que te tenés que hacer a la hora de comprar una. Entonces, si te interesa alguna vez tener una de estas, estás por comprar o ya compraste y no te asesoraron bien, esta es la oportunidad que tenés. Siempre hay segundas oportunidades. A lo largo de este vídeo te voy a ir dejando los tips y las preguntas que te tenés que hacer para saber cuál es la que más se adapta a tus necesidades. Y vamos a, como yapa, vamos a hablar un poquito de los encastres, de las sierras. Vamos con el vídeo. La sierra caladora, ¿para qué sirve? Una sierra caladora sirve para cortar, por ejemplo, la melamina o esta mesa. Acá le queremos hacer un hueco, un agujero y con una mecha hacemos un hueco, ¿no es cierto? Un agujero en la melamina, podemos meter la sierra de calar y hacer un agujero, por ejemplo. Como se está viendo en el vídeo, sirve para cortar madera, fibro fácil, plásticos, distintos tipos de materiales, hasta vienen sierras para metales también. Pero bueno, lo primero que debemos preguntarnos es, o que nosotros le preguntamos a la gente cuando viene al negocio, es decir, ¿para qué uso le va a dar? ¿Qué uso le va a dar a la herramienta? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, este modelo de skill, ¿no es cierto? Este modelito que está acá, que es la 4380, ¿sí? Esos cuatro numeritos. Es una sierra de 380 watts, que si ustedes la ven, ¿ven ahí? Tiene solamente un seguro para apretar, para trabarla, ¿no es cierto? Para trabar ahí, para que quede trabado el gatillo, tiene el gatillo acá, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos destrabar apretando y sacando. Tenemos acá la guía, donde va la sierra, y no tenemos mucho más. Tenemos acá los dos agujeritos para poder mover la base, porque también podemos cortar a 45 grados. Esta base se pone a 45 o a distintos ángulos, desde 90, digamos, hasta 45. Se ponen distintos ángulos. Pero tenemos que desajustar estos dos tornillos para poder inclinarlo. Pero no tenemos velocidad variable, no tenemos mucha potencia. Este de 380 es una de las que menos potencia tiene. Entonces, nosotros decimos, mira, yo quiero una caladora para hacer alguna artesanía. Necesito cortar unas varillitas de madera. Necesito hacer cortes que no sean tan perfectos. O necesito trabajar con fibro fácil. O necesito una caladora en casa. En casa tengo una sierra circular ya. O tengo una ingletadora. Y quiero algo para poder hacer los centros, un agujero en una madera. Entonces, esto lo veo como los más agujeros grandes, ¿no es cierto? Que una mecha copa no venga en una media grande. Entonces, ya tengo las otras herramientas para cortar madera. Y bueno, esto puedo hacer también algún firulete en el borde. Entonces, con esta, este tipo de herramienta, con este modelo, por ejemplo, que trae una sola velocidad, me va a servir. Obviamente, para espensores siempre finos. A esta no le podemos pedir que nos corte algo muy duro. En el caso de que cortemos metal, va a estar limitado. Van a ser cortes muy lerdos, ¿no es cierto? Otro de los modelos que pueden venir, tenemos, por ejemplo, la Stanley y la Lustoff. La Stanley, que es el modelo SJ60AR, que es de 600 W, ya es una potencia importante. Y la Lustoff, que es de 710 W, que esta es la SCL 710-8. Además, esta trae un... es interesante, ya podemos hacer un review. Trae para hacer círculos, trae un, digamos, un común compás para hacer círculos. Trae bastantes accesorios que otras marcas no lo traen. Estas dos máquinas, por ejemplo, que son muy similares, son, digamos, de la misma gama. Tenemos lo que es velocidad variable. Acá, ¿no es cierto? Tenemos velocidad variable en esta máquina, que debe ir del 1 al 7, si no me equivoco, del 1 al 6. Y tenemos acá, en el caso de la Lustoff, tenemos aquí la velocidad variable. Tenemos el gatillo, ¿no es cierto? Aquí tenemos los gatillos. Si queremos trabajar de manera continua, tenemos la traba para los gatillos. Se la ve, si ustedes comparan, el peso es mucho más pesado de esto y se ve que es mucho más robusta. Estas dos son más robustas que esa. Además, la calidad del plástico, de la goma, de la agarre, también cambia. En este tenemos, en las dos tenemos una goma para hacerlo más ergonómico. Y en este caso tenemos el plástico solo. Además, vemos que las bases son mucho más robustas también. Y es mucho más fácil, más sencillo el sistema para poder girar las bases. En este se los voy a mostrar. Se gira solamente una llave para adentro. Y tenemos aquí todos los grados en los cuales lo podemos poner. En el caso que querramos cortar a 45 grados es el mayor ángulo, ¿no es cierto? Entonces volvemos a trabar ahí a 45. Ahí nosotros podemos ir, obviamente, cortando siempre desde aquí atrás, que la sierra no esté tocando con la madera. Apretamos y podemos ir cortando. Obviamente, en próximos videos vamos a estar enseñando cómo se usa la caladora. Este no es el propósito del video, sino de guiarlos para la compra de una. Obviamente, en el futuro vamos a tener el enlace acá. A lo mejor ahora no lo ven, pero cuando ya tengamos el video de cómo usar la caladora, vas a ver el enlace aquí. Seguimos. Esta máquina, si necesitamos cortes gruesos, cortes rápidos, necesitamos cortes de materiales más robustos, o necesitamos trabajar mucho más tiempo. Obviamente, tenemos que trabajar mucho más tiempo con melamina. Y bueno, con esto el motor va a ir mucho más tranquilo, se va a sobrecalentar menos, vamos a poder trabajar. Y podemos hacer cosas mucho más precisas. Además, lo que tienen estas dos acá, si ustedes ven, tienen una llavecita. Vamos a mostrarlo mejor. Se nos cayó. Vamos a mostrarlo mejor. Aquí tenemos posición 0, 1, 2 y 3. ¿Esto qué hace? El trabajo de la sierra es este. Nosotros, por ejemplo, en la skill, en la resin, que es básica, el movimiento que tenemos es va y ven. Inclusive, en algunos lugares se llama sierra de va y ven. Entonces, esto va así, va trabajando y va cortando. Nosotros lo tenemos en posición 0. Sí lo podemos mover a posición 1, 2 y 3, que le da un movimiento rotor vital. O sea, la sierra se le suma un movimiento más que es este, ¿no es cierto? Que con este movimiento nos permite trabajar mucho más rápido. Obviamente, el corte va a ser mucho más rápido y va a desgarrar más el material. Nos va a dar una terminación mala con respecto a si trabajamos. Nosotros queremos terminación buena. Bueno, buscamos una sierra con muchos dientes y que la hacemos trabajar así. Y trabajamos a un ritmo mucho más lerdo, porque la sierra hay que dejarla que vaya trabajando sola. Entonces, la hacer así con muchos dientes va a ir más lerdo, pero va dejando mejor acabado. Ahora, yo necesito trabajar con pallet, cortarlo rápido. Le metemos acá el 3, también de Stanley lo tiene. Y esto va a ir haciendo así, con pocos dientes, con menos cantidad de dientes. Va a ir cortando, obviamente, y vamos a poder trabajar mucho más rápido. Entonces, tenemos esta opción que es muy importante a la hora de decidir comprar una caladora. Si nosotros queremos usar la caladora como la única sierra en nuestra casa, porque en una carpintería, obviamente, no podemos tener solamente una caladora, pero decimos, che, no, yo con la caladora ya voy a estar bien. Listo. Tenemos que buscar algo así que sea con motor más robusto, que tenga esta opción de movimiento de sierra para poder también utilizarla como una sierra circular o reemplazarla y poder hacer más cortes, ¿no es cierto? Bien, hablamos de tipos de sierra, de estos dos. Se cae todo. Bien, eso que me pasa por andar con cables, justo se da la casualidad que me da pie a trabajar, a pasar a las siguientes sierras. Ven, tengo que andar recolectando todo lo que está en la mesa. Entonces, todo esto decimos, el cable me tiene harto. Podemos pasar algo así. Acá va encastrada la batería. Obviamente, la potencia se compara, es un poquito más que 380 watts, que la Skill. Vienen, no tenemos en este momento, vienen Milwaukee, te lo puedo dejar acá, este modelito de Milwaukee acá, que también ya trabaja a niveles como una de wall eléctrica o como un Stanley o como una Lust-Off. Vienen ya de, para compararlas con las mayores potencias. Y tenemos esta, que equivale más o menos a una, como la Skill en potencia. Tenemos una muy buena base, que también tiene para poner, para poder ponerle una escuadrita, para poder hacer un círculo, para poder cortar en paralelo, ¿no es cierto? Tiene esta opción de, también, de el movimiento, el movimiento adicional del movimiento rotor vital. No tiene velocidad variable, entonces, como que tiene algunas ventajas de una, unas ventajas de la otra. Pero, lo que hay que tener en cuenta en este, es decir, no tiene, estamos en el medio del campo. Queremos algo que, donde no tenemos luz, o en nuestro taller, no queremos tener ordenadito, no queremos tener cable, o no tenemos toma corriente, o no hay forma de acceder a la electricidad. Obviamente, no va a poder cargar tampoco la batería. Pero, bueno, tenemos algo así, que, bueno, esta, lo que tiene interesante, también tiene para estirar el polvillo por allá, por acá, o cerrarlo. Entonces, bueno, esta opción sin cable es para trabajar mucho más cómodo. Obviamente, esto es más caro que algo eléctrico de este modelo, pero no es más caro que una de Wall, por ejemplo, o una Bosch. En precios, en precios, tenemos, obviamente, como decimos al principio, esta es la más básica, tenemos algo como Skill, después ya vienen algo como estas marcas, después ya viene algo inalámbrico, y después ya viene algo eléctrico de marcas industriales, como las que mencionamos recién, y después ya vienen las inalámbricas como de Wall, como Milwaukee, que esas sí ya son las más potentes y las más caras, obviamente, inalámbricas. Un dato súper importante, antes de que vayas a comprar una caladora, fíjate que tengan este tipo de sierras que te voy a mostrar ahora. Fíjense, este encastre acá, vienen dos tipos de modelos de encastre, este de acá y viene este de acá, este tipo T. Bueno, cuando vayan a comprar caladora, asegúrense de que tenga este encastre, porque vienen mucha más variedad de hojas de calar, porque la mayoría tiene este encastre. Hay algunas muy pocas que tienen este tipo de encastre así, y como son muy pocas, es muy difícil conseguir los distintos tipos de sierras. Entonces, un tip muy importante es siempre que tenga este tipo de agarre. Por ejemplo, las Bosch vienen muy bien indicadas, porque si nosotros nos fijamos acá, ven, nos dicen, esta sierra corta desde 5 a 50 milímetros en madera, corta ese, ven que el acabado está todo como roto, o sea que tiene pocos dientes, corta rápido, pero deja feo acabado, fast cut, corte rápido. Es una sierra de corte rápido, y como vemos nosotros acá, vemos que tiene unos dientes poca cantidad y muy grande. En cambio, si nosotros agarramos esta de acá, que la sacamos de aquí, lo ponemos que se vea mejor, esta si nosotros vemos, cortamos de 3 a 30 milímetros de espesor, o sea, menos que la otra, pero el tipo de corte, fíjense el dibujito, es bien liso, o sea que es corte más prolijito. También fíjense que tiene doble diente, y tiene mucha más cantidad de diente, y acá dice clean cut, o sea, corte limpio. Más lerdo, pero corte limpio. Después tenemos estas así, también ve corte recto, que eso es lo que nos dijimos recién, este es para cortes curvos, por ejemplo, esta lo que tiene es que, tienen un dibujito acá, que no se ve, que si lo comparamos con la otra. Esto que nos dijimos recién es para cortes curvos, fíjense, todas las que tengan esta forma así, como metida para adentro, esta forma así, que no es recta, vieron que se mete para adentro y sigue, esto es para hacer curvas, para cortes curvos, y esto para cortes rectos. También vienen de metal, que en este momento no tengo, pero las de metal tienen un montón de dientes, y bueno, cortan mucho más lerdo. Obviamente que, para cortar metal, se usa poco, pero bueno, también sirve. Muy bien, espero que les haya servido el video, con esta lluvia yo me despido, es tarde por aquí, así que vamos a aprovechar para ir a dormir, así que espero que les haya agradado el video, si les gustó, ya saben, pueden darle like, pueden suscribirse al canal, que va a ayudar mucho, estamos casi, casi llegando a mil suscriptores, estamos llegando bien, estamos contentos, en menos de un año, así que, creo que estamos haciendo las cosas bien. Cualquier cosa, ya sabes, puedes dejar tu comentario, si este video, sabes que le puede servir a alguien más, por favor, podés compartirlo, eso nos ayuda mucho, y también va a ayudar a la otra persona, que esté por adquirir, y en este caso, una caladora, una sierra caladora, como esta, una sierra vaivén, como conocen otros. Estaría bueno que en los comentarios, según de qué país sea, o qué región, me digan cómo la llaman, si le dicen sierra caladora, si le llaman tico tico, como en Brasil, si la llaman sierra de vaivén, estaría bueno que me lo dejaran en los comentarios, para que sigamos aprendiendo, entre toda la comunidad. Saludos, que anden bien. ¡Gracias!